Se dejaba llevar, se dejaba llevar porque no esperaban jamás Y no esperas si no es por ti, ganas de hablar, solo hablan contigo y no hay más Y no esperas si no es por ti, ganas de hablar, solo hablan contigo y no hay más Y no esperas si no es por ti, ganas de hablar, solo hablan contigo y no hay más Y no hay más, solo hablan contigo y no hay más Y no hay más, solo hablan contigo y no hay más Se dejaba llevar, se dejaba llevar porque no esperas si no es por ti, ganas de hablar, solo hablan contigo y no hay más Y no hay más, solo hablan contigo y no hay más Y no hay más, solo hablan contigo y no hay más Y no se pasó los días de hablar, se dejaba llevar, se dejaba llevar porque no esperas si no es por ti, ganas de hablar contigo y no hay más Y no hay más, solo hablan contigo y no hay más Y no hay más, solo hablan contigo y no hay más ¡Suscríbete al canal!